¡Suscríbete! Baby Shark Brooklyn ¡Sí! ¡Es Navidad! ¡Felices fiestas! A mí me encanta la Navidad, porque Papá Noel nos trae regalos a todos. ¿No hay regalos? ¿No hay regalos? ¿Por qué no hay ningún regalo? ¿Acaso Papá Noel se olvidó de nuestra familia? ¡Esto no puede ser! ¡No hay regalos! ¡Esperé tanto tiempo! ¡Extrayo! ¿Seremos los únicos sin regalos? ¿Es una gota de agua con un sombrero de Papá Noel? ¿Acaso quiere que la siga? ¡Enseguida vuelvo! ¿No les parece extraño? ¡Nunca había pasado esto! ¡Este es mi escondite mágico! ¿Por qué me trajo hasta aquí? ¡Tiburón bebé! ¡Soy yo, Papá Noel! ¡Y yo soy el reno que tira del trineo! ¡Tiburón bebé! ¡Necesitamos tu ayuda! Discutimos con los monstruos sobre cuál es mejor, ¿la Navidad o Halloween? ¡Y ellos nos hechizaron! ¡Y nuestros cuerpos desaparecieron! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor, ayúdanos a recuperar nuestros cuerpos! ¡Tenemos que entregar los regalos de Navidad antes de que se termine el día! ¡Los monstruos de Halloween traman algo mal otra vez! ¡De acuerdo! ¡Yo los ayudaré a recuperar sus cuerpos! ¡Veamos en el libro! ¡Oh, aquí está! ¡Cómo recuperar los cuerpos de los amigos navideños! Agregar un poco de poción mágica, una roca mágica, una bola mágica y un copo de nieve mágico. ¡Luego decir el hechizo! ¡Buscar la bola mágica y el copo de nieve de la habitación de los monstruos! ¡Debes ir en puntillas para no despertar a los monstruos! ¡Cuidado! ¡Si te atrapan, pasará algo terrible! ¡Tiburón bebé! ¡Lo siento por darte una tarea tan difícil! ¡No te preocupes! ¡Puedo hacerlo! ¡Regresaré pronto! ¡Ten cuidado, tiburón bebé! Hay un esqueleto durmiendo por allá. ¡Debo recuperar el cuerpo del reno! Así que necesito una bola mágica y el copo naranja que están aquí. ¡Hay muchas cosas redondas por allá! ¿Es esta una bola mágica? ¡Ah! ¡No, es un ojo! ¡No es un ojo! ¡Ojo! ¡Oh, creo que la encontré! ¡Una bola mágica para el reno! ¡Ahora debo encontrar un copo naranja! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué frío! ¡Lo conseguí! ¡Ahora volvamos! ¡Tranquilo, reno! ¡Recuperaré tu cuerpo! ¡De acuerdo! ¡Gracias! Primero agreguemos la poción mágica naranja. Luego agreguemos la roca mágica naranja. Metamos la bola mágica. ¡Y el copo naranja! ¡Listo! ¡Ahora hacer el hechizo! ¡Feliz, feliz, jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo del reno ya! ¡Ahí está el cuerpo del reno! ¡Guau! ¡Tiburón bebé, eres el mejor! ¡Muchas gracias! Tiburón bebé, ¿puedes recuperar el cuerpo de Papá Noel también? ¡Sí! Iré a buscar los ingredientes. ¡Ah! ¿El vampiro no está? Para poder recuperar el cuerpo de Papá Noel, tengo que conseguir una bola mágica y un copo de nieve rojo. Hmm... ¿Dónde estarán? ¡Ah! ¡Hay demasiados copos de nieve! ¡Ahí está! ¡Un copo de nieve rojo! ¡Pero esperen! ¡Siento algo extraño! ¡Oh! ¡El vampiro está durmiendo colgado en el techo boca abajo! ¡Tiene la bola mágica de Papá Noel en su mano! ¿Qué puedo hacer para conseguir esa bola? ¡Hay una escoba de bruja por allá! ¡Voy a usarla! ¡Fiu! ¡Aquí estoy! ¡Tomaré esto con cuidado! ¿Qué crees que haces? Bueno, yo estaba... ¡Huyamos! ¡Atrápelo! ¡Papá Noel, recuperaré tu cuerpo ahora mismo! Primero, la poción mágica roja. Luego, la roca mágica roja. Ahora, la bola mágica de Papá Noel. Y el copo de nieve rojo. ¡Bien! ¿Decimos el hechizo? ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Tiburón bebé, ¿ya puedes verme? ¡Oh! ¡Papá Noel, tus piernas! ¡No veo tus piernas! ¿Cómo? ¡Qué extraño! Seguí las instrucciones del libro. ¿Qué habrá pasado? ¡Oh! ¡Los monstruos de Halloween! ¡No se metan con tiburón bebé! ¡Monstruos malos! ¡Oh! ¡De hecho, puede que necesiten esta poción! ¡El hechizo de Papá Noel es diferente! ¡Así que necesitarán esta poción! ¡Tómenla! ¡Mentira! ¡Sólo quieren engañarnos! ¡No, no! ¡No lo hagan si no nos creen! ¡Oh, vaya! Creo que no tengo otra opción. Así que voy a intentarlo una vez más, Papá Noel. ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Guau! ¡Tus piernas están de vuelta! ¡Es cierto! ¿Se puede saber por qué de repente quieren ayudarme, monstruos? Lo pensamos y fuimos muy malos. Sí, aunque realmente odiamos la Navidad, estuvo mal que te hechizáramos. Lo sentimos. Está bien. No estuvo bien que yo dijera que no me gustaba Halloween. También lo siento. ¡Vayan rápido antes que se termine la Navidad! ¡Oh, sí! Debo entregarles regalos a nuestros amigos. ¡Vamos! ¡Papá Noel, tiburón bebé! ¡Por favor, suban! ¡Tenemos muchos lugares por ir! ¡Oh, sí! ¡Vámonos! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Ho, ho, ho! ¡Guau! ¡Regalos! ¿Para nosotros también? ¡Estoy tan emocionado! ¡Gracias! ¡Felices fiestas para todos! ¡Felices fiestas para todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! Un cuento de Navidad Todos estaban emocionados porque Navidad estaba a punto de llegar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Qué año nuevo feliz! ¡Ah! ¡Silencio! ¡Ja, ja, 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 ja! Todos menos el avaro, señor Scrooge ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos modos? Noche de ganar dinero Noche de contar dinero ¡Ja, ja, 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 ja! Era noche buena ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño Y quiero mostrarte algo, Scrooge El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! ¡Oh, Scrooge, oh, Scrooge Oh, siempre solo Hasta en la feliz Navidad Todos juntos celebrando Cantando villancicos ¡Oh, Scrooge, oh, Scrooge Yo siempre estoy solo Siempre he estado solo en Navidad ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó ¡Oh, no! ¿Por qué no puedo pasar? ¿Y quién eres tú? ¿Yo? Soy el fantasma del presente navideño Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad Ahora, agárrate ¡No! Scrooge y el fantasma Llegaron a una casa de una familia pobre No había una cena especial en la mesa Pero todos parecían muy felices Dingidón, dingidón Suena sin parar ¡Sí! Campanas de Navidad Sonando en la ciudad ¡Hey! Dingidón, dingidón Suena sin parar Cantemos todos juntos ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¿Cómo es que están tan felices Si son pobres? ¡Es porque estamos en Navidad! ¿Y quién eres tú? Soy el fantasma del futuro navideño ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! Scrooge y el fantasma Llegaron a un funeral Lo sabía Sabía que esto pasaría ¿De qué sirve tener tanto dinero? De todos modos Nadie va a rendir homenaje Al tacaño Scrooge ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral A llorar por mí? ¿Sabes por qué? No te importa nadie Excepto tú mismo No No puede ser Por favor Dame una oportunidad Para cambiar mi futuro La mañana de Navidad Finalmente llegó ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! De ahora en adelante Voy a ayudar a los demás Y cuidarlos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Una fiesta de Navidad! ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor! ¡Vengan todos! Esa noche Todos fueron a la mejor fiesta de Navidad Y desde entonces Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy es Navidad Ping Pong irá a la fiesta de Navidad con la familia tiburón Ping Pong se sumerge en el mar Pero la familia tiburón no está a la vista ¿Eh? ¿Dónde están todos? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Ping Pong! Salimos a buscar artículos para nuestra fiesta de Navidad Pero ahora mi familia y yo estamos perdidos ¿Puedes encontrarnos? Necesitamos encontrar a la familia para tener la fiesta ¿Ayudarás a Ping Pong a encontrar a la familia tiburón? Busquemos juntos al tiburón papá ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¿Es este tiburón papá? Crac, crac, crac ¡Feliz crac, crac Navidad! ¡Dame nueces! ¡Dame nueces! Ese no era tiburón papá Era un cascanueces Amigos, busquemos a tiburón papá de nuevo ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¿Papá Noel? ¡Oh no! Estoy usando la ropa equivocada Así es mejor ¡Ahora me voy a entregar regalos! ¡Oh! 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 Ese tampoco era tiburón papá ¿Eh? ¿Será tiburón papá? ¡Tienes razón! ¡Soy yo, tiburón papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Iré corriendo a prepararme para la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Navidad! ¡Turururut tururú papá! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora buscamos a tiburón mamá Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Mira, veo una cola rosa Creo que es tiburón mamá ¡Feliz Navidad! Somos peces cantarines ¡Guau! ¡Qué bien cantan! Busquemos de nuevo a tiburón mamá Aquí hay una cola redonda y una puntiaguda ¿Cuál es la de tiburón mamá? Aquí intentemos llamarla ¿Tú eres tiburón mamá? ¡Uy! Terminé tan lejos Gracias por encontrarme Voy a prepararme para la fiesta Navidad ¡Tururú turú mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¿de quién es esta cola? ¡Oh! ¡Era un bagre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ping Fong! ¡Escuché que estás planeando una fiesta! ¡Invítame! Mientras más, mejor ¡Te veo en la fiesta! ¡Ja, ja, ja! Ahora busquemos a tiburón abuela Tú has visto un tiburón De cola naranja Tú has visto un tiburón De cola naranja ¡Encontré a la abuela! ¡Ja, ja, ja! ¡No soy un tiburón! ¡Papá Noel! ¿Dónde estás? ¡Ah! Pensé que había acertado esta vez Miramos de nuevo La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Maravilloso trabajo! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Guau! ¡Encontramos a la abuela! Con lindas medias navideñas también Entonces me voy a la fiesta de Navidad Para colgar estas medias ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Aquí! Navidad ¡Avuela! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Ahora buscamos al abuelo! Tú has visto un tiburón De cola verde Tú has visto un tiburón De cola verde Ah, esa cola verde debe ser el abuelo ¡Tiburón abuelo! ¡Sal! ¡Feliz Navidad! Soy un duende que prepara regalos Estoy ocupado Regalos Tan ocupado Regalos ¡Guau! ¡Regalos de Navidad! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estoy? Estoy seguro de que iba de camino A la fiesta de tiburón bebé ¿Oh? ¿Tiburón martillo? La fiesta es por aquí Seguro que muchos amigos Vendrán a la fiesta Será muy divertido Busquemos de nuevo a tiburón abuelo El abuelo está... ¡Aquí! ¡Vaya! Estaba persiguiendo al hombre de jengibre y terminé aquí. Gracias por encontrarme, amigos. ¡Nos vemos en la fiesta de Navidad! ¡Navidad! ¡Durururururú! ¡Abuelo! Ahora, ¿quién nos falta? ¡Tiburón bebé! Creo que Tiburón bebé está en una de esas cajas. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Amigos, ¿pueden adivinar dónde se esconde Tiburón bebé? Abramos la caja de la izquierda. Tiburón bebé, ¿estás aquí? ¡No es él! ¡Es un pez globo! ¡Miremos más de cerca! Estamos buscando a Tiburón bebé de cola puntiaguda amarilla. ¿Probamos con la caja del medio? ¡Jajaja! ¡Me encontraste! Estaba preparando un regalo para ti. El regalo es... ¡Soy yo! ¡Jajaja! ¡Yo seré tu mejor amigo! ¡Navidad tururu turu bebé! ¡Jajaja! 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 ¡Guau! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¡Gracias por encontrarnos! ¿Comenzamos la fiesta? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! La noche buena en el pueblo de Papá Noel Es noche buena y Papá Noel traerá regalos esta noche Mi hermana Sid le pidió un oso de peluche a Papá Noel Y yo, ¡es un secreto! Creo que Sid ya está soñando Tengo que dormir para que Papá Noel pueda venir Pero no me puedo dormir ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Alguien debe haber entrado a la casa A ver, ¿por qué no entra? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? Hola, tiburón bebé Yo soy... Mi nombre, mi nombre, mi nombre es Papá Noel ¡Papá! ¡Noel! ¡Al fin llegaste aquí! ¡Guau! ¡Es Papá Noel! ¡Es Papá Noel! Papá Noel, ¿trajiste mi regalo? Has tomado buenas decisiones y siempre limpias tu habitación Aquí está tu enorme re... ¿Qué? ¿A dónde está el regalo? Tiburón bebé, ¿qué tal si tú y yo Vamos al pueblo de Papá Noel juntos para buscar tu regalo de Navidad? Así nos subimos al mágico trineo de Papá Noel Y volamos hacia su pueblo encantado El trineo se detuvo y de repente los duendes aparecieron para limpiar el trineo y llevarse a los caballitos de mar ¡Guau! ¿A dónde fueron los caballitos de mar? ¡Cuánta curiosidad tienes! ¿Por qué no recorres el pueblo con el líder de los duendes, William? Caballitos, duru, duru, duru En trineos, duru, duru, duru Se relajan, duru, duru, duru ¡En el pueblo de Papá Noel! Las cartas, duru, duru, duru De niños, duru, duru, duru Aquí están, duru, duru, duru ¡En el pueblo de Papá Noel! Luego de recorrer el pueblo con William, llegamos a la estación de empaquetado Donde guardaban todos los regalos Jefe, todos ¡Feliz! 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 ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta máquina determina el tipo de regalo que recibirás basándose en tus buenas acciones y decisiones de este año Ella sabe si ha sido bueno o malo ¡Guau! ¿Qué tipo de regalo voy a recibir? Tomé buenas decisiones e hice lo mejor para portarme bien este año Tus regalos son secretos hasta la mañana de nada Como tenemos un invitado especial visitándonos en el pueblo de Papá Noel Podemos abrir solo este ¡Ahí está! ¡Guau! Justo lo que quería Un juego de masa de bollos de almejas Me alegra que te guste Pero no puedes decirle a nadie que viste tu regalo antes ¿De acuerdo? ¡Está bien! Y luego subí al trineo de Papá Noel una vez más y regresé a casa ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Una noche maravillosa y muy especial! ¡Feliz Navidad a todos! Llegamos a casa y Papá Noel me acompañó a la cama Sus regalos están debajo del árbol Así que ábranlos con tu hermana en la mañana ¡Dulces sueños! ¡Ya amaneció! ¡Hoy es Navidad! ¿Papá Noel me trajo regalo? ¡Tuve un gran sueño anoche! ¡Guau! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! ¡Sí! ¡Soñé que veía a Papá Noel en persona! ¿No es increíble? ¿Qué? ¿Por qué no apareció en mi sueño? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón bebé! Los vecinos nos pidieron que cuidemos al pequeño tiburón por un rato Ya lo hemos cuidado antes ¿Cierto? ¡Cuidémoslo juntos con cariño! Ok Hola, pequeño bebé ¿Quieres decorar el árbol juntos? ¡Oh! ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! ¡No perdamos el tiempo! Pequeño bebé ¡Te cantaremos una canción! ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Familia tiburón! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé Prueba las galletas navideñas que horneamos ¡Me alegra que te sientas mejor, pequeño bebé! ¡Vamos a salir a divertirnos! ¡Muy bien! ¡Diviertanse! ¡Hola, peces duendes! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡También vino el pequeño tiburón! ¡Oh, no! ¡El bebé! ¡El bebé está llorando! ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Ok! 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 ¡Peses duende! ¡Peses duende! ¿Dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Bien! ¡Oí reír al pequeño tiburón bebé! ¡Me hace feliz! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Oh, oh, oh! ¡Carguemos los regalos y vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Es tiburón Papá Noel! ¡Vamos para allá! ¡Gracias, peces duendes! ¡Hola, tiburón Papá Noel! ¡Oh, oh! ¡Feliz Navidad, tiburón bebé! ¡Oh! ¡El pequeño tiburón también está aquí! ¿Quieren ayudarme a entregar los regalos en el trineo? ¡Guau! ¡Nos encantaría! ¡Se puede ver todo el pueblo! ¡Es tan genial! ¡No hay nada que temer, pequeño tiburón! ¡Te cantaré la canción Aquí Estoy! ¡Tiburón Papá Noel, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón Papá Noel, todos los regalos se han desaparecido! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro de que fue el pulpo ladrón! ¡Vamos para allá! ¡El pulpo ladrón está por allá! ¡Ja! ¿Creen que pueden atraparme? ¡Ni lo sueñen! Pulpo ladrón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Te atrapé! ¡Travieso pulpo ladrón! ¡Sálvenme! ¿Qué? ¿Tiburón Bebé? ¿Por qué estás saliendo de la chimenea? ¡Ah! ¿Papá Noel está aquí también? ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Gracias a Tiburón Bebé y al pequeño tiburón, encontré los regalos perdidos. ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡El sombrerero y los duendes navideños! En un pueblo vivía una pareja pobre pero bondadosa que tenía una tienda de sombreros. El viejo tiburón hacía sombreros con los mejores materiales y los vendía baratos para que todos pudieran comprarlos. Pero el costo de los materiales subía y se le hizo difícil vivir al viejo tiburón. ¿Qué debo hacer? Ya no quedan materiales para hacer sombreros. Lindos sombreros quiero hacer para nuestra tienda. Oh, este será el último sombrero del año. Descansa un poco. El viejo tiburón despertó la siguiente mañana con una sorpresa. ¡Oh, cielos! ¿Quién hizo estos lindos sombreros? ¡Qué sombrero tan espectacular! Este sombrero fue hecho justo para mí. El cliente compró el sombrero con entusiasmo. Con ese dinero, el viejo tiburón compró materiales para hacer dos sombreros más. Gracias a esto, podré hacer más sombreros mañana. ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja, ja, ja! Querido, ven a ver esto. ¿Qué? ¡Alguien hizo más sombreros! El día siguiente y el siguiente, alguien siguió haciendo y dejando increíbles sombreros. ¡Aparecieron más sombreros otra vez! ¡Oh, sombreros! De coral, de caracol, de barcos, se agranda nuestra colección. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encantan los sombreros del viejo tiburón. ¡Sí, son los mejores! ¡Guau, qué hermosos son! Los sombreros se vendieron como pan caliente y la pareja dejó de preocuparse en comprar los materiales. ¿Quién estará haciendo estos sombreros? ¿Qué tal si esta noche vigilamos para descubrirlo? Esa noche, ellos apagaron las luces y se escondieron detrás de la puerta esperando con emoción. Somos duendes ayudantes. ¡La, la, 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 la! ¡Somos duendes ayudantes! ¡Oh! ¡Está amaneciendo! ¡Vámonos, rápido! Todo este tiempo eran los duendes los que hacían fantásticos sombreros. Así que los duendes fueron los que nos ayudaron. Estoy tan agradecida. Preparemos unos regalos. ¡La Navidad se acerca! La pareja de ancianos hizo ropa y sombreros. Y esperaron que los duendes regresaran esa noche. ¿Qué es esto? ¡Es ropa pequeña! ¡Y un sombrero que me queda perfecto! ¿Son para nosotros? ¡Qué emocionante! Los duendes bailaron y cantaron juntos con alegría. ¡La pareja de ancianos estaba orgullosa de verlos tan felices! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! Tiburón bebé de nariz roja ¡Mira mis aletas geniales! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido. ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de dados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos. Entonces yo debería conducir el trineo. Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial, ya que yo soy el más genial. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Yo también quiero tirar del trineo. ¿Tú tirar de un trineo? ¡Oh, no! Tiburón bebé, eres muy pequeño para tirar de un trineo. Y mira tu nariz resplandeciente. Es tan roja. Todos se reirían de ti si te vieran. ¡Tiburón bebé! 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 ¡Tiburón bebé lo que nos llegara! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé lo que nos sacara! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Ve a jugar con otros tiburones! Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel. ¡Por fin es noche buena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones. Entonces, los tiburones que tirarán del trineo este año son... ¡Chichi! ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Teen! ¡Yay! ¡Y Smarty, Leo, Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ho, ho, ho! ¡Rápido! ¡Más alto! ¡Ho, ho, 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 ho! El trineo salió deslizándose por el océano. De repente, había una espesa niebla. ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Esto no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh! ¡Es la nariz roja de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón Bebé, con tu nariz brillante, ¿y harías mi trineo esta noche? ¡Sí! ¡Sí, por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón Bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Oh! ¡Una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo, ten cuidado! ¡Oh! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé, eres increíble! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡El nariz roja y roja! ¡Muy brillante su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón Bebé es el mejor! ¡Gracias, Tiburón Bebé! Tiburón Bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca. ¡Horra! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé salvó la Navidad! Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo. ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Escuchó mi deseo! ¡Oigan, chicos! ¡Miren lo que tengo! ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! Después de esperar tantos días, la Navidad por fin había llegado. ¡Amo la Navidad! ¡Quisiera que todos los días fuera Navidad! ¡Sí, eso sería genial! ¡Un día de Navidad es muy poco! ¡Cada día Navidad sería genial! ¡Hey! ¡Regalos por doquier! ¡Regalos por doquier! ¡Cada día Navidad sería genial! Esa noche, Tiburón Bebé escribió una carta al Hada de la Navidad. Querida Hada de la Navidad, quisiera que cada día del año fuera Navidad. Realmente quiero. ¡Oh! ¡Ahh! ¡La Navidad fue ayer! ¿Por qué siguen cantando villancicos? ¿De qué hablas? ¿No sabías que desde hoy es Navidad todos los días? ¡Mira esto! Parecían tan emocionados agitando sus regalos de Navidad en las manos ¡Wow! ¡El hada de la Navidad me concedió el deseo! Cada día los niños recibían nuevos regalos y comían dulces todo el día. Después de todo, cada día era Navidad. Por otro lado, Figurón Bebé y su familia estaban cansados de tener Navidad todos los días. ¡Suficiente! ¡Más allá! Mis dientes están podridos de tantos dulces. ¡Míralos! ¡Ay, creo que he comido demasiado! Cada día Navidad, ¿cuándo acabará? ¡Regalos por otra vez! ¡Fiestas y final! Cada día Navidad tiene que acabar. ¡Es mi culpa! ¡Oh, Hada de la Navidad! ¡Creo que cometí un error! ¡Por favor, detenga esta Navidad interminable! Esa noche, el hada visitó a Figurón Bebé. ¡Tiburón Bebé, querido! ¡Guau! ¡Hada de la Navidad! ¿Estás disfrutando la Navidad todos los días? ¡No! ¡No quiero más dulces ni regalos! ¡Sólo quiero que la Navidad termine! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que Tiburón Bebé aprendió algo de esta experiencia! Cuando Tiburón Bebé se despertó a la mañana siguiente, ¡ya no era Navidad! ¡Yupi! ¡Ya no es Navidad! ¡Oye, ¿qué fecha es hoy? ¡Es 26 de diciembre! Entonces, ya no es Navidad, ¿verdad? ¡Navidad fue ayer, Tiburón Bebé! ¡Yay! ¡Se acabó la Navidad! ¡Por fin ha terminado! ¡Tiburón Bebé se echó a reír mientras contaba todo lo que había sucedido! Tiburón Bebé se dio cuenta de que un día era suficiente para celebrar la Navidad. ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!